Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Los conciertos de Travis Scott, desde siempre, habían estado envueltos en controversia, precisamente porque las cosas en ellos constantemente se habían salido de control. Sin embargo, aunque ya en el pasado, varias personas habían resultado heridas e incluso el propio Scott había sido declarado culpable de delitos menores por incitar al caos. Durante sus actuaciones, nadie imaginaba que algún día uno de sus conciertos acabaría en la terrible tragedia que se suscitó recientemente. El viernes pasado, durante el primer concierto de Astroworld, un festival organizado en Houston por el músico, ocho personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas, por lo que informaron medios internacionales. Poco después de iniciado aquel show, un frenesí se apoderó de los 50.000 espectadores que se encontraban en el recinto. De un momento a otro, la multitud comenzó a comprimirse hacia el frente del escenario, lo que provocó el mortal accidente masivo. Como era de esperarse, esta terrible tragedia ha llevado a la intervención de las autoridades y, por su parte, Travis Scott ya ha recurrido a su Instagram para enviar sus condolencias a las familias de los afectados, informar que está trabajando para ayudar a los cercanos a las víctimas, además de asegurar que el asunto lo tiene devastado. Sin embargo, aunque el famoso ha intentado mostrar que está realmente muy afligido, reportes recientes indican que él no solo pudo evitar la tragedia, sino que incluso pudo estar al tanto de lo que sucedería mucho antes de salir al escenario. Según lo que han declarado los numerosos asistentes, Scott continuó actuando durante 37 minutos después de que los funcionarios declararan que en el concierto se había dado un incidente de víctimas masivas. De hecho, en un video tomado por alguien del público, se puede ver al músico haciendo una pausa para dirigir a los médicos hacia una persona en peligro. El detalle es que tras hacerlo, nuevamente comienza a cantar, mientras la gente de la multitud le grita que detenga el espectáculo. En el emotivo video que Scott grabó, lamentándose de lo sucedido, abordó las críticas a su decisión de continuar con la actuación, alegando que siempre que había visto algo extraño durante sus conciertos había detenido su programa, pero que en esta ocasión definitivamente no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. «Nunca pude imaginar la gravedad de la situación. Honestamente, estoy devastado. Jamás llegué a pensar que algo así sucedería», expresó Scott de igual manera a su pareja, la magnate del maquillaje Kylie Jenner, quien fue criticada horas después del concierto por publicar en las redes sociales un video del incidente en Astroworld que mostraba a una ambulancia tratando de llegar a las víctimas, ha manifestado a través de Instagram que ni ella ni el papá de sus hijos fueron testigos del caos. Quiero dejar en claro que no estábamos al tanto de las muertes hasta que salió la noticia después del programa. Y sé que Travis, de haber sabido lo que estaba sucediendo, de ninguna manera habría continuado filmando o actuando. Él y yo nos sentimos destrozados y devastados por los hechos. Estoy enviando mi más sentido pésame a las familias durante este momento difícil y estaré orando por la curación de todos los que se han visto afectados. Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer. Y también por Travis, a quien sé le preocupan profundamente sus fanáticos y la comunidad de Houston. Escribió la menor de las Jenner en una historia de Instagram el sábado por la noche. No obstante, aunque un video que actualmente circula en la red muestra a Kylie Jenner disfrutando del concierto junto a su hermana Kendall y otros asistentes VIP totalmente ajenos de lo que estaba sucediendo entre la multitud, como hemos dicho, algunos creen que el rapero sí era consciente de la situación. Y no solo por la perspectiva que él tenía desde el escenario durante los 75 minutos que duró su set. Y es que según un informe de un reconocido portal de noticias, el jefe de policía de Houston visitó personalmente el tráiler de Scott antes del show para expresar sus preocupaciones sobre la energía que había entre la multitud. Sin embargo, el cantante y los organizadores del evento prefirieron no intervenir a pesar de los temores y seguir adelante. Algunos reportes han apuntado a que la tragedia relacionada con Astroworld fue el resultado de un ataque dirigido. Después de que alguien, entre la multitud, se volvió loco y comenzó a inyectar a las personas con algún tipo de droga, lo que causó pánico y luego una oleada. Solo que aunque la policía de la ciudad de Texas ya ha iniciado una investigación al respecto, hasta el momento esta teoría no ha sido confirmada. Cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Travis Scott tiene algún tipo de responsabilidad en esta terrible tragedia? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.